Yo soy Elizabeth Wester, soy trabajadora social, integrante del equipo técnico de atención y derivación de ciudadanos del Poder Judicial de Córdoba. Bueno, sabemos y estaba escuchando un poco de esta posibilidad que van a tener la gente de Maquena y la zona. Así es, este es un proyecto que se llama Proyecto de Asesoría Móvil, que empezó en el año 2013, que la sede de Río Cuarto se ha sumado y en esta oportunidad han sugerido los asesores de la sede de Río Cuarto venir a la localidad de acá, de Vicuña Maquena, atender a la gente de Maquena, en todas aquellas cuestiones jurídicas que tengan por resolver, ya sea porque tienen un trámite iniciado o porque necesitan hacer una consulta o iniciar un trámite. ¿Desde qué momento, en qué fecha van a venir a comenzar a trabajar y cómo va a ser la modalidad? La modalidad que está prevista es el día 26, que es jueves 26 de marzo, a partir de las 9.30, donde funciona el Juzgado de Paz. Ahí va a venir la asesora con su equipo de trabajo y va a comenzar a atender a todos los ciudadanos que se acerquen por orden de llegada. Durante esa mañana y esa jornada se va a atender a la gente y luego se va a coordinar con el municipio, con el Juzgado de Paz, una modalidad futura, porque va a depender de la demanda que haya y de la organización posible para la asesoría móvil. ¿Cómo surge esta posibilidad de llegar al Poder Judicial desde lo que es Córdoba hacia el interior de la provincia? En realidad, el paradigma en el que se asiente este proyecto tiene que ver con el acceso a la justicia. Ese es el principal eje que tiene. Comenzó en Córdoba Capital, el interior se fue sumando y son los asesores quienes, de acuerdo a la demanda que tienen en la sede, van eligiendo los lugares con mayores dificultades para el acceso a la justicia. Estas dificultades pueden ser económicas, culturales, de diversas índoles, pero para la gente que por algún motivo no puede acceder a la sede y a la resolución de un problema que tiene vinculado a la justicia. ¿Va a tener algún costo para la persona que se acerque al asesor? No, ningún costo. Es un asesoramiento gratuito. Ejercen también los asesores la función de patrocinio, que es la representación legal de aquellas personas que no pueden pagar un abogado. Es la doble función de los asesores. Asesorar y patrocinar. Así que ningún costo. En este caso no se va a asesorar en lo penal, simplemente en el otro tema. Se asesora en temas civiles, de familia, de violencia y laboral. Bueno, con esta experiencia que lo que acaban de escuchar, de como que han estado en distintos lugares, ¿qué es la necesidad de la gente, de acuerdo a la experiencia de ustedes? Bueno, hay muchas inquietudes respecto de lo que es familia, de lo que antes eran las cuotas alimentarias o el deber alimentario. Depende de la zona. Cada población tiene su modalidad, su inquietud y su problemática. Así que, bueno, por eso está en multifuero, para que puedan responder y asesorar en todo lo que se presente. Una de las situaciones más complejas del interior es el tema de la mujer, ¿no? Es decir, cuando tiene alguna situación civil, alguna cuota alimentaria o, por qué no, también alguna agresión física. Sí. Bueno, esas son las mayores inquietudes, digamos, ¿sí? Y las cuestiones que tengan que ver con alguna situación de violencia, que se deban tomar medidas expeditas, ¿sí? Y que tengan que ver con la protección de la mujer. ¿Cada cuánto tiempo van a venir? Sabemos que el 26 acaban de decir que, bueno, se va a inaugurar el Juzgado de Paz, el nuevo edificio. ¿Y cada cuántos días vienen los asesores? Bueno, eso, como decía Elizabeth, tiene que ver con la modalidad que imprima cada comunidad y cada asesor, ¿sí? La idea es que se llegue a una buena jornada y que esto pueda generar una futura demanda. No está preestablecido, ¿sí? Pero sí hay posibilidades, seguramente, de ir viendo cómo cada localidad, en este caso Maquena, va a hacer su recorrido respecto de la asesoría móvil. Por último, bueno, no necesariamente tiene que ir al área social local, sino que directamente dirigirse a la asesoría móvil. Directamente, con toda la documentación que tengan, si han iniciado algún trámite, los documentos que tengan, las inquietudes que tengan, y a, digo, a preguntar lo que necesiten, ¿sí? La posibilidad es que se los asesore. Si después necesitan iniciar un trámite, bueno, ahí serán también asistidos. Pero con todo lo que tengan ese día.